Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Vicky. Y Pati. Bueno, y queremos contarles que a contar de hoy día vamos a tener un nuevo programa para Valdivia TV, el canal municipal. Sabor y salud con Vicky y Pati. ¿Qué el propósito es, querida Pati? Comer y disfrutar de la comida, de esas preparaciones tan ricas. Por ejemplo, ¿te gustan las chorrillanas? Las chorrillanas, los completos. Los completos, el sushi, pero de una manera sana. Así que si te gusta cuidar tu salud, pero seguir disfrutando de la comida, este es el programa. Este es el programa, vamos a estar recorriendo diferentes emprendimientos que tienen productos mucho más saludables. Vamos a ir a visitarnos y luego vamos a sentarnos con la Pati a cocinar. Bueno, no sentarnos, sino que a pararnos, a cocinar, mejor dicho, todos esos ricos productos que van a ser saludables y que van a ser recetas que ustedes van a poder incorporar a su vida saludable. Así que, Pati, te invito a que nos vayamos de shopping. Vamos. A visitar nuestros primeros emprendedores. Vamos. A visitar nuestros primeros. Y bien, ya estamos en el primer lugar, nuestro primer emprendimiento para este programa que se llama Sabor y Salud con Vicky Pati. Y estamos con Nabor, que nos acompaña en el día de hoy desde México, Pati. ¡Wow! Me encanta. Me encanta, México. Oye, Pati, hoy día la idea es hacer una chorrizana, ¿no es cierto? Con productos saludables. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué? Porque todos tenemos que aprender a disfrutar de la comida y a disfrutar de estas chorrillanas, pero de una manera mucho más sana. O sea, no se pierde nada del sabor. Así es. Nabor, cuéntanos. Tú tienes Green Style. Claro que sí, yo soy socio de Green Style, Sole, que hoy día no pudo estar por acá. Sole está haciendo clases en Temuco. Bueno, Sole es la inspiradora de Green Style Valdivia. Ella es la emprendedora, la promotora, el alma de Green Style. Yo soy una suerte como de junior, de mantenimiento. Hoy día soy anfitrión de ustedes y bueno, muy feliz de que estén acá. Cuéntanos, ¿tienen productos orgánicos, no es cierto? Efectivamente. ¿Qué es lo que nos pueden ofrecer? Bueno, les podemos ofrecer prácticamente de todo. Nuestras camitas de cultivo están destinadas, diseñadas para tener cualquier tipo de producto que sea obviamente de alguna manera similar al sur de Chile. Claro, productos que son papas, cebollas, lechugas, acelgas, espinacas, tomates, goldenberry, lo que sea de todo. Sí, de todo, gracias de todo. Excelente. Yo he probado los productos, son buenísimos. Así que totalmente recomendados. Don Nabor, ¿en qué se diferencian sus productos? Por ejemplo, ahora que nosotros nos vamos a llevar unas ricas papas. ¿Y qué se diferencian sus papas con las papas que nosotros podemos pillar en el supermercado? Perfecto, claro. Yo creo que la gran diferencia entre lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Frente a lo que hacen nuestros colegas, es que de alguna manera evitamos lo que son las semillas que son modificadas. Por ejemplo, acá tenemos un acervo de semillas. Incluso tenemos semillas antiguas. La abuela de Sole tenía semillas de lechugas de 50 años. ¡Oh, guau! Claro, entre más pura es la semilla, claro, uno garantiza que el producto que se va a comer, que va a ingerir, va a ser de mejor calidad. Entonces, lo primero es que las semillas, de alguna manera, son no modificadas. Lo segundo es que ocupamos tierra que viene igualmente de estiércol de vaca, estiércol de caballo, de estiércol de ovejita. Entonces, esa la mezclamos, hacemos una suerte de mulch. Y eso hace que sea el sustrato, pues, sea fantástico. Con mucho cariño, mucho amor. Creo que eso también se nota. Bien, me parece. Excelente. Bueno, y continuamos en otro de los lugares maravillosos de este Green Style, junto a Nabor, que nos ha recibido con un rico café. Porque el día está helado, Nabor. Está helado, sí. Valdivia, en el postre 39, Villa Los Nogales, parcela número 7. Aquí estamos. Además, en nuestras redes sociales. Igualmente, nos pueden ubicar. ¿En qué redes sociales? Estamos en Instagram. En Green Style Valdivia. Igualmente, en Facebook. Pero Green, lo que es Instagram, es la que la lleva. Ah, qué es. Igualmente, tenemos un WhatsApp. Ese funciona muy bien. ¿Y pedidos? ¿Puedes hacer uno para que... También, por supuesto. Sí, por supuesto. Incluso, si la gente quiere venir acá a cultivar directamente desde el huerto, pues, maravilloso. Si igualmente quieren tener su huerto acá, buenísimo sea. Enhorabuena. Bien, excelente. Oye, qué rico. Gracias por habernos recibido. Y bueno, aquí estamos en nuestro invernadero taller. Ah, invernadero de hierro. Exactamente. Aquí hacemos nuestros talleres de huerto. De alguna manera reciclamos estas tremendas ruedas. Ese es otro proyecto que viene en camino. Y claro, ahí hacemos nuestros talleres. De alguna manera hacemos acogedor al ambiente. Y aquí hacemos, de alguna manera, que la gente pueda cultivar, sustentarse. Y bueno, tener sus alimentos tiempo completo. Bien. ¿Qué nos vas a regalar para nuestra choriza? Bueno, hoy día les vamos a regalar unas papas Green Style. Ah, me encanta. Regalar de nuevo. Que son cultivadas con mucho amor. Incluso dejé en una de las herramientas de cultivo una muestra. Ya. Increíble. Yo creo que mucha gente sabe que las papas se pueden reproducir por intermedio de la cáscara. Claro. En serio. Llegamos todo lo orgánico, todo lo que es el desecho orgánico, que son de alguna manera excedentes de la naturaleza. Lo llevamos a tierra. Y claro, la cáscara vuelve a generar nuevas papas. Y además queremos regalarle unos zapallitos de nuestro muerto. Oh, no, que genial. Nos vamos a ir súper cargados. Oh, aquí. Un zapallo para ti, uno para la pati y otro para la bici. Esto es maravilloso para hacer sopitas. Qué rico. Muchas gracias, Navor, por recibirnos acá. Al contrario, gracias. Muchas gracias a todo el equipo. Al contrario. Y bueno, vamos a estar preparando nuestra chorriz sana, que esperamos les guste a todo el mundo, a la gente que nos está viendo en casa. Y también algún día nos juntamos a tomar unos tequilas. Pero, pero. ¿Qué es eso? Pero, pero. Muy bien. Muchas gracias, Navor, acá de The Green Style. Y seguimos buscando productos para nuestra chorriz sana. Hoy día estamos con Sintria Víbrito de Delicias del Río, que es una carnecería vegana, ¿cierto? Porque dicen que el futuro es vegana. El futuro es vegana, claro. Sintia, ¿qué productos podemos encontrar acá? Bueno, acá principalmente tenemos productos para hacer sándwiches. Tenemos productos de elaboración propia, como de otras maltas. Acá en la vitrina pueden ver que tenemos una gran cantidad de variedad de jamones. Todos de elaboración propia. Tenemos quesitos, hay platos preparados, empanadas, hartas cositas para hacer asados, almuerzos, cositas dulces de todo un poco. Especialmente para nuestra chorriz sana, que es nuestro primer capítulo de Sabor y Salud con Vicky Patty. Oye, cuéntanos cuál es la diferencia para la gente que nos está viendo entre una carne común y corriente y la carne vegana. Bueno, principalmente los productos veganos son más sanos para una dieta, ya que son bajos en grasa. Nuestros productos igual son bajos en grasa, eso ayuda a evitar enfermedades cardiovasculares. También prefiriendo productos veganos se ayuda a evitar el maltrato animal, que es una parte muy importante de esto. Medio, súper bien. Oye, Cintia, cuéntanos lo que nos has dicho. Yo creo que para mucha gente que nos está viendo hoy día es muy importante. Hay gente que está siendo vegana hoy día cada vez más. ¿Dónde podemos encontrar tus productos? ¿Cómo la gente te puede contactar? ¿Conocer un poco más del local? Bueno, estamos ubicados acá en Cochran. Esta es la primera carnicería vegana del sur de Chile. Estamos en Cochran 489. Nos pueden encontrar acá. Pueden buscarnos en Instagram como delicias.carniceriavegana. También nos pueden encontrar a lo largo de todo Chile a través de EcoCare, que es una página que vende alimentos veganos que los distribuye a lo largo de Chile. Estamos también en Santiago en la carnicería Machete. Bien. Estamos también en el Teja Market. Y también próximamente vamos a estar en Puritan Hopsafit. Bien. En todas partes para que a la gente que le gusta comer saludablemente y carne vegana puedan encontrarlo. Que bueno, solución para muchas personas. Oye, Siti, ¿qué nos vas a regalar para nuestra chorrizada? Acá le tenemos unos productos para que puedan hacer sus chorrizadas. Va a quedar, pero de uno. Aquí tenemos churrasquitos de seitan, que esto es muy parecido a las carnes rojas. Tenemos chorizos a la chilena, que son de elaboración propia. Y tenemos prietas también, de elaboración propia. Al catador le gustan las prietas. Ya, súper bien. Aquí tenemos entonces nuestro segundo producto para esta chorrizana. Muchas gracias, Cintia. Mucho éxito. Y te esperamos para que veas este programa, que va a estar maravilloso. Sabor y salud con Vicky Kitty. Muchas gracias. 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 Y continuamos en la búsqueda de nuestros ingredientes para nuestras chorrisanas, primer capítulo de Sabor y Salud con Vicky y Pati y estamos con Ignacio de Carnes Premium que bueno, nos va a contar un poquito qué es lo que ofrece este local maravilloso, precioso que está acá en el sector de Isla Teja Hola, buenas tardes en primer lugar agradecer que vinieron a hacer esta nota y contarles que acá tenemos los mejores productos en calidad tenemos una tienda muy completa para el parrillero para el amante, para el cocinero, el chef productos desde cuchillo hasta carne, embutido planchas, parrillas, carbón o sea, si no tenéis nada, podéis venir acá y te dejáis armado completo y no te falta nada en la barrilla que veo que tenemos hasta de todo de todo, hasta papas fritas orgánicas súper bien si podemos encontrar productos súper saludables ¿estás cuenta? es lo más gourmet del mercado bien, me parece Ignacio, veo que tienes mucha variedad de carnes y dices premium ¿en qué se diferencian ustedes de las otras carnes que nosotros podemos encontrar en los supermercados, por ejemplo? bueno, nosotros como cadena, porque esto es una cadena nos diferenciamos del general de las tiendas a nivel nacional en la calidad prime que entregamos nuestros animales son certificados novillos angus hasta dos años alimentados en plena libre una carne que tiene salida pero casi que afuera entonces nos diferenciamos completamente y mayoritariamente en entregar un servicio de calidad prime como dice nuestro nombre y los cortes que son cortes como para otro público para otro bolsillo pero que finalmente la satisfacción de comprarlo y entregarlo al cariño de la mesa que se yo se paga finalmente súper bien o sea, vemos que tienen una gran calidad de carnes y de vacas que realmente andan libres andan libres sí, eso es lo más importante eso es lo más importante gracias gracias oigan ganas de quedarse en este local tremendo, precioso, hermoso oye, cuéntanos que la gente que nos está viendo que está viendo nuestro programa hoy día cómo puede contactarse con ustedes saber cuáles son sus ofertas sus precios sus horarios también mira, en primer lugar nos pueden encontrar en redes sociales en Instagram como carnes premio en chile todos juntos y realmente el logo de la cabeza ahí que identifica el logo es lo más identificable también tenemos un grupo de WhatsApp para nuestros clientes en nuestra adorable cliente donde ellos se pueden incluir el grupo está bloqueado para que nadie pueda hablar entonces solamente administro yo y ahí se da toda la información de las ofertas los cortes el precio anterior el que viene toda la información 6 partidos si va a estar abiertos si 18 si año nuevo yo vine de año nuevo y estaba abierto muy bien 365 días del año y tenemos un horario desde las 10 de la mañana atención hasta las 9 de la noche los 365 del año habré feriado irrenunciable irrenunciable siempre siempre oye, llegame el cliente así que vamos a esperar oye, rápidamente para irme ¿qué nos vas a regalar para nuestra choriza? mira, les voy a regalar un kilito y medio de puesta rosada ay, que rosa sí, para que puedan cocinar una carne magra que tiene menos grasa eso es lo importante que nosotros tenemos un programa saludable entonces les voy a lo más magro de esta parte que es para que puedan cocinar su chorrellana que obviamente voy a esperar una parte chorrizana chorrizana se llama así que, bueno ahí está nuestro regalo realmente les quede espectacular y que les vaya muy bien con su programa y cuando quieran puedan contar con nosotros muchas gracias Ignacio aquí desde Carnes Premium que estamos ya preparando nuestra chorrizana eso y que nos vemos y que nos vemos Y seguimos buscando productos para nuestra chorizana, Vicky. ¡Qué rico! Va a estar muy rica esa chorizana. Oye, pero miren, miren, miren. El olor ya no está llegando aquí, Pati. O sea, qué rico. Sí, sí. ¿Dónde estamos? Estamos en Traskin Tune, cecinas artesanales, y estamos con Farnak y con Javier, que ellos son los creadores de esta empresa, y les quería comentar. Cuéntenos un poquito más a qué se dedican, qué productos tienen. Bueno, nosotros hacemos cecinas artesanales, básicamente longanizas, y una variedad de longanizas, que fundamentalmente están hechas con poca grasa y sin aditivos. ¡Ah, eso es importante! Sin aditivos, sin preservantes, sin sulfitos, solamente los ingredientes que cualquier persona pueda tener en su cocina. O sea, ají, ajo, sal, comino, orégano, pimienta y cerebro. Bueno, pero sí, totalmente saludable. Totalmente saludable. Bien. Nada de los preservantes o colorantes, ya sea artificiales o naturales, porque hoy día los colorantes naturales también se han convertido a un poquito más artificiales. Así es que esto no tiene absolutamente nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Oye, Pati, cuéntanos un poquito por qué Traskin Tune. Mira, Traskin Tune nació como, es un emprendimiento familiar, nació antes de la pandemia, como una forma de agregar también algún ingreso a nuestra familia. Después lo formalizamos y después de la pandemia ya le dimos curso a hacer los trámites legales. Traskin Tune es una palabra que tiene mucho significado para nosotros. Es como, significa hacer un intercambio. Ya, intercambio. Es una palabra de origen mapuche. El pueblo mapuche hacía mucho intercambio. No existían los billetes, las monedas. Entonces, el valor de las cosas no se intercambiaban por valor monetario, sino que por valor de necesidad. Y Traskin Tune, porque finalmente nosotros empezamos con longaniza. Y la longaniza, claro, tiene algo de europeo, español, alemán, pero también tiene algo de origen mapuche, como la conservación en el secado, en el merken, que usamos en algunos de los ingredientes. Entonces, es un Traskin Tune. Y también tiene un significado más profundo para nosotros, porque en el fondo creo que es importante darle el precio justo a todas las cosas. Y cuando nosotros entregamos nuestro producto, sabemos que regalamos también, que es calidad. Calidad y cuidado de la persona. Tiene que ver con el buen vivir también, de no sacar partido de todo. Y claro, la gente nos regala su agradecimiento, su cara de satisfacción, porque les trae recuerdos de los abuelos, de lo que comían en el campo. Entonces, esto es un Traskin Tune también de emocionalidad. Así es. Oye, es importante que estamos viendo una fábrica maravillosa, muy bien cuidada, muy linda además también. ¿Por qué hay que comprar los productos de ustedes, Javier? ¿Cuál es la diferencia con los otros productos, en cortas palabras? Bueno, como te decía anteriormente, nuestras cecinas son 100% naturales, ¿ya? Bajo en materia de grasa, tienen la cantidad de grasa justa para que sea saludosa. Saludoso es. Para que sea sabroso. Y lo más importante, nuestra mejor fortaleza es que no tiene aditivos, no tiene preservantes, no tiene colorantes. Bien. ¿Ya? Eso es lo fundamental. Y que lo que tú vayas a encontrar como ingrediente, te repito, lo tiene cualquier persona en su casa y lo compra todos los días, lo consume todos los días de forma sana. Bien. Excelente. Maravilloso para nuestra chorizana. Parna, ¿dónde podemos encontrar sus ricos productos? ¿Lentas Javier cocina? ¿Lentas Javier cocina algo rico es? Mirá, mirá esa grieta. No sabéis el orgullo que está aquí. ¡Qué rico! Mirá, nosotros estamos en varios lugares. Estamos en el Teja Market con variados productos. Tenemos grieta, longaniza, chorizo. Por eso, en algún momento también pidieron longaniza blanca, que le llaman bratwurst, o la longaniza, la butifarra, que es una longaniza blanca. Ya. Ellos nos compran chicharrones para hacer el pan con chicharrones. Y manteca pura de cerdo. Estamos en Bahuales también, con casi todos nuestros productos. Y en algunos lugares específicos, por ejemplo, en órdenes. Estamos con manteca pura de cerdo. La manteca pura de cerdo. Pura de cerdo. Cien por ciento sin aditivos, blanquita, se derrite, incluso, dicen, cuando uno la toma con la mano. No tiene blanqueadores, ni aglutinantes, ni sulfato, ni nada de eso. Y también estamos en la frutería donde Rumi, que se llama en Bacuilar. ¿Donde la Rumi? Sí, donde la Rumi. Y estuvimos un tiempo también en donde los mellados. En la cociniería de los mellados. Ellos también nos compran manteca. Mirá, comúnmente nos compran longaniza. Y también estamos en... En Instagram, ¿no? En Instagram. ¿Dónde? La frutería de los robles. La frutería de los robles también. Oye, hasta aparte ustedes. En collico nos compran también chicharrones. Las rosas. Eso es un pan con chicharrones. Y estamos en el Instagram, Trasquintún Alimentos. Trasquintún Alimentos. Alimentos. No se olviden, longaniza, frieta, butifarra, longaniza blanca, chicharrones, manteca, chorizo. Y en algún momento también sacamos un adobado de cerdo que es un producto como la masa de longaniza. Está lista para hacer hamburguesas o cocinarlas y tirarlas con la pizza. Eso lo hacemos a pedido. A pedido. Sí, ya lo saben. En Trasquintún Alimentos, arroba Trasquintún Alimentos en Instagram. ¿Y están ubicados en qué parque ustedes? Si alguien quiere venir a comprarles, ¿puede ser? Estamos, bueno, tenemos nuestra fábrica, nuestro domicilio, no tenemos sala de venta. Ya. Y en calle Calasquén, 229, sector Corvin, aquí cerca del Purton, de la oficina de Aguas. Están cerquitas, súper central. Oye, cuéntanos un poquito quién nos van a regalar para nuestra chorrezana. A ver, tengo aquí nuestra producto estrella. La frieta. La frieta. Artesanal. Artesanal. Sí. Nuestro chorizo, para hacer choripanes, esquisitos. Ya. Con vinagre de manzana. Con vinagre de manzana. Ya. Adobado, vinagre de manzana. Lo mismo que la longaniza blanca o Bradbury, que está hecha en, embutida en tripa de cuartelos. De cuartelos. Bien. Y es suave y es jugosa y adictiva también. Va a quedar la chorrizana. Y vos sabés que, Juan, nos lo voy a meter aquí de nuestra bolsita, donde van nuestras papas orgánicas, donde van nuestros papayos y todas nuestras cosas. Y el toque de tanza. Oye, chiquillos, muchas gracias por recibirnos en su fábrica. Bueno, esperamos que nuestro chorizalo nos quede muy rica, porque lo estamos haciendo con productos de buena calidad, artesanales y además de hecho con mucho amor. Así que muchas gracias, Javier, y para mí por recibirnos de acá en su casa. Muchas gracias. Gracias. Listo. Gracias. Nos vemos. Chao. Y bien, ya estamos en nuestra cocina, Patti. Oye, lindo recorrido, ¿eh? Oye, hermoso. Además que los emprendedores muy amorosos, cada uno de ellos nos entregaron mucho amor, nos entregaron todos estos productos para que podamos realizar junto a nuestra nutricionista una chorrizana en nuestro primer capítulo de Sabor y Salud con Vicky y Patti. Oye, bueno, aquí tenemos los productos, Patti, ¿no es cierto? Exacto, así que vamos a empezar con la preparación, pero tú antes vas a mostrar que nos dieron. Nosotros con la Patti agregamos otros productos más, ¿no es cierto? Aquí la Patti trajo el buen pimentón, ¿no es cierto? Los tomates cherry, yo le agregué por ahí unas aceitunitas, ¿no es cierto? Y ahí, en este minuto, tenemos una precocción, unas ricas papitas de Greenestai. Nuestro amigo que nos recibió también ahí en el sector de las Gaviotas. Le mandamos un beso, gracias por todo el amor. Las papitas están precociéndose porque después van a ser parte de las chorrizanas. De las chorrizanas, sí. Así que ahí le vamos a ir mostrando cómo lo podemos hacer de una manera más sana para que no sean papas frutas. Para que no sean papas frutas, súper bien. Oye, mira, bueno, primero vamos a hacer dos chorizanas en el día de hoy. Una va a ser con carne normal, que nos regaló Carnes Premium, que está en el sector de la Isla Teja. Qué rico se ve ese trozo, con torosada. Aquí Catahor estaba bien, mía. Oye, mira, y además lo vamos a hacer con esta longaniza blanca de Trafking Toon. Nuestros amigos de esta tremenda fábrica que está en el sector de Corby. Muchas gracias por regalarnos esta longaniza blanca. Vamos a hacerlo con este chorizo, ¿no es cierto? También recuerden, ¿cuál es la propiedad, Paty, que tienen estos productos? Es que no tienen nitrito, no tienen sulfito, no tienen aditivos alimentarios que finalmente nos dañan la salud y que son puros químicos que no nos hacen bien. Entonces Trafking Toon, ¿qué pasa? Que viene con la receta ancestral, como lo hacía nuestro antepasado. Así que es súper recomendable. Además, tiene poquita grasa. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Por eso es una chorrizana. Por eso es una chorrizana. Así que elijan estos productos, son súper buenos y nosotros los probamos ese día. Los probamos. Están muy, muy ricas. Muy, muy buenos. ¿Y la carne, cuál es la propiedad que tiene Carnes Premium? Que las vaquitas son libres. Primero, sí, que muchos sabemos que hoy día el tema de la carne es un tema, ¿cierto? Entonces acá tenemos vacas que andan libres, que realmente comen pasto. Sí, obviamente. Porque las carnes que generalmente encontramos en supermercados, ¿qué pasa? Que son vacas que están encerradas, que no ven... Que no son libres. No son libres, es de verdad. En cambio, se nota la diferencia entre una buena carne y una que no es tan... Que no es tan sana. Son tan sana. Bueno, vamos a... Una de las chorrizanas va a ir con estos productos. Y bueno, con todo esto que hemos aquí agregado, que tiene que ir la verdura, el tomate cherry, que es tan rico, las ricas aceitunas que son muy saludables. Usted no piensa en la aceituna. Tienen un poco de grasa, pero no tienen tanto, ¿sí o no? Sí, pero son súper saludables. De ahí sale el aceite de oliva. Así es. Así que... Y bueno, los champiñones, gigantes champiñones que tenemos acá. Y además, para los amigos que no comen carne y que es una opción nosotros que cada vez está más de moda, vamos a tener esta preparación que es con productos veganos. Cuéntanos un poquito, Paty, ¿de qué se trata este emprendimiento que nos ha... Mira, ellas son de Delicias del Río. Son productos que son veganos. O sea, que no hay nada animal en ellos. Ya. Porque como dicen, el mundo va a ser vegan después. Capaz que todos empecemos a comer veganos. Sí, ¿por qué no? Es una alternativa. Es una alternativa. Y además que los productos son súper ricos. Son a base de soya, de seitan, por ejemplo, que son alimentos que son de origen vegetal, pero que son súper altos en proteínas. Qué bien. Así que... Claro, la carne también es importante, pero si puedes cumplir tus requerimientos proteicos también con alimentos de origen vegetal. Súper bien. Así que es totalmente... ¿No regalaron? ¿Qué es eso? ¿Qué tenemos ahí? ¿Este es chorizo? ¿Chorizo? Ay, que una... No, frieta. Ay, se las quiero probar. Y esto es seitan. Es seitan. Que esto reemplaza la carne. Ya. Sí, así que también, no sé si alguna vez lo has probado. No, yo no lo he probado nunca, hoy día va a ser el primer día. Sí, sí, es súper rico. Bien, súper bien. Así que con esto vamos a cocinar esta chorizana que de verdad que les va a encantar. Vamos a hacer dos chorizanas, una con carne y otra vegana y con todas estas verduras y frutas que nos aportan nutrientes que nos hacen sentirnos bellas y hermosas y mucho más saludables. Así que después que la pati estuvo llorando la pati, ¿sabes por qué? Porque la cebolla me hizo llorar, pero ya estamos, nos estamos a desmejorar porque la cebolla igual picó. Piquearte, piquearte. Pico cebolla, ¿no? Y bueno, vamos a seguir preparando nuestros productos, vamos a la preparación y después vamos a probar esa rica chorizana. Receta de chorizana común y vegana para seis personas. Ingredientes. Dos cebollas moradas. Una bandeja de champiñones. Dos zanahorias. Un cebollín, dos morrones, un kilo de carne o seitan o prieta vegana para la opción sin carne, dos longanizas, un kilo y medio de papas, aceite de oliva, aliños a gusto. Y ya pues vamos a comenzar nuestra preparación de nuestra chorrizana, ¿por cuál comenzamos primero? ¿Está entiendo? Los vegetales. Los vegetales, ya. Ya, la pata se va a mover, entonces vaya nomás, estamos aquí en vivo y en directo. Tenemos leche, aceite de oliva. Ya, mira, vamos a echarle el ajo, que esto le da igual. Oye, voy a prender la estufa primero, sí, vamos a prender la estufa y le damos a... ¿Ya? Esta modernidad. Esta modernidad la voy, que yo tengo de esas típicas las de gas. Las de gas, ya. Ahí le eché aceite de oliva. Ya, súper. Entonces, el ajo. El ajito. Sí, vamos a agregar las zanahorias, muchas zanahorias. Y vamos a agregar también la cebolla. ¿Vas a buscar la paletita para revolver? Sí. ¿La paletita dónde está la paletita? O una cuchara, o una cosa en la cocina. O una cuchara, porque aquí está la paleta. Ah, buena. Bien, súper. Así que vamos a esperar ahí que se caliente esto. Bueno, hay que tome temperatura. ¿La ha prendido, cierto? Sí, está prendido. Oye, al lado tenemos la ollita porque vamos a hacer los huevos. Porque estas que me salen a tener huevitos. Fritos al agua. Fritos al agua. Muy bien. No sé si alguna vez lo han comido. No, yo nunca lo he comido fritos al agua. Siempre lo he comido frito. Pero frito. Frito, de verdad. Sí. Ya. Ya. Y entonces tú estás ahí salteando eso. Y después que vamos a echar. Tenemos aquí morrón amarillo y el morrón verde, ¿no es cierto? Tenemos nuestros champiñones, que también les vamos a echar. Los champiñones son como los últimos que siempre se le echan. Sí, los últimos. Ya. Sí. Lo ideal es no saltear tanto rato para que no se pierdan las vitaminas de las verduras. Ah, súper importante eso. Sí, que queden mejor al dente. Ya, súper bien. Porque después los vamos a meter al horno junto con las carnes. Bien. Tenemos las papitas aquí, igual quiero mostrarles. Las papitas de Greenstein. Que les pegamos una cocida, ¿no es cierto? Es como un recusión porque después van a ir al horno. Así que lo importante es que estén, también queden como bien crujientes. Tenemos además estos papas cherry. Que van a acompañar a nuestras chorizanas. Una vegana y otra con carne normal, ¿no es cierto? Y este orégano que la pati es orégano peruano. Peruano, sí. Que está pero así original. Sí, esto me lo dio una adulta mayor donde yo trabajaba antes. Ya. Ella veía el tema de invernadero. Y dije, uy, ¿por qué no me daba un pedacito? Y sabes que ahora crece mucho. ¿Sí? Sí, me dio una plantita chiquitita y muy rico. Y finalmente después lo que se seca y de gente lo ocupa. Claro, lo que pasa es que este es un tipo de orégano, pero el peruano es una hoja más grande que el que comemos habitualmente. Ya. Sí. Súper. Bien. Entonces, estamos ahí. Porque acá tenemos nuestros productos veganos que van a ser una de las chorrizanas, ¿no es cierto? Y nuestros productos que van a ser los no veganos que están acá, que es la carnecita premium y nuestros amigos de Transkintun. Transkintun. ¿No es cierto? Oye, y se nos cuesta decir ese nombre. Ahí está donde se está. Está, 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 agarrando, está, ya está. Yo miro nomás aquí, ¿eh? Después voy a comer. Vamos a salir de la cámara también para que tenga más espacio ahí. Tú me vas diciendo que te paso. Mira, recién está calentándose, así que hay que esperar un poquito. Porque igual la zanahoria se demora más en coser. Oye, Vicky, ¿sabes por qué elegimos cebolla morada en vez de cebolla blanca? No. Porque la cebolla morada tiene un compuesto que se llama quercitina. Ya. Que ayuda, es un potente antioxidante y ayuda a la inflamación igual. Porque cuando tenemos mala alimentación, te pasa que nuestro cuerpo se inflama. Entonces, esta cebolla te ayuda a desinflamarte. Mira, qué buena. Sí. Bueno saberlo. Sí. ¿Le vamos a poner más guataje a la cocina? Ah, sí, porque está medio lento. Sí. Vamos a sacar esta linda para acá. Ya, tú me vas a decir lo que te paso ahora. Ya, los pimientos. ¿Pimientos? Sí. Ya, los pimientos. Se fueron los pimientos amarillos. Y ahora, los pimientos verdes. Son ricos los pimientos. Ay, sí. Siempre tiene que ir como lo más duro primero y lo más rápido de cocer después, ¿no? Sí, así. En este caso, sinceramente, lo más duro es la zanahoria. Duro como zanahoria. Oye, como que se nos está haciendo chico el sartén. Vamos a comer. Aquí tenemos que comer todo el equipo. ¿Y la cúrcuma y los otros se los vamos a echar después? Después, sí. ¿Y la sal también? También, sí. Bueno, tenemos sal de mar, que es súper importante. Vamos a trabajar con sal de mar porque es mucho más saludable que la sal normal. Que la sal normal es una sal química. Ya. En cambio, la sal de mar es una sal que está salida del mar. Ya. No tiene ningún tipo de precisamiento. Y además, nos aporta todos los minerales que nuestro cuerpo necesita. Bien. ¿Te acuerdas de la tabla periódica? Sí, sí me acuerdo. Ya, tiene todo eso. Ah, no, no, no. Es que ya me dio calor. Es que esta es la otra prendida. Es que no es que te la prendí porque es más fuerte, así que si quieres pasarte para el lado. ¿Es más fuerte? Sí. Ah, ya. Ah, claro, esas chiquitas. ¿Ves? Es que la cúrcuma tiene sus propiedades también. Sí. Es que igual la cúrcuma es antiinflamatoria. Por ejemplo, las personas que tienen problemas de digestión o que siempre se sienten inflamadas, es súper bueno que incorporen en sus comidas cúrcuma. Que además que le da un toque. Sí, obviamente. Vamos a ir agregando sal. Y cuéntame, ¿qué manera vamos a poner los tomates cherry que los vamos a poner al final? Sí, al final. Al horno, solamente al horno. Sí, al final porque son blanditos, entonces no... ¿Y el champiñón? Todavía no. ¿Todavía no? Sí, porque todavía le falta un poco de sangre para hacer. ¿El champiñón? Le voy a agregar un poquito de orégano igual. ¿Orégano? Y así. Y ya está listo. Y ya está listo. Bien, ahora vamos a echarle los champiñones que son lo que es como lo más blandito. Entonces hay que echarle al final siempre. Ya. Ahí lo vamos a mezclar. Voy a ponerla acá mejor. Oye, se ve re bueno esto. Se ve muy bueno. Es muy sano. Muy sano. Esa es la finalidad de nuestro sabor y salud con Vicky y Paty. De que sea saludable. Después le damos a decir a los comensales que tenemos aquí que nos digan si está rico o no. Si le colocan un tío o no. Y los tomaguitos cherry que le van a dar como también, como que van a remojar un poco la preparación. ¿No es cierto? Ya que tienen harta agua. Mmm, que le toma un buen color con la cúrcuma. Sí. No, la cúrcuma es maravillosa. A mí me encanta. ¿Echamos los tomatitos ahora? Ya, los tomatitos. Y le vamos a dar una vueltecita a eso. Mientras tanto vamos a empezar a preparar ya la cocción de la carne. Carne. Me parece. Súper bien. Y seguimos ahora con las modo veggie. Sí, vamos a hacer lo que son las prietas y los chorizos. Y después vamos a agregar el seitan. Mmm, ya. Ahí podemos ver cómo está. Vamos a comenzar. El aceite de oliva igual. Sí. Un poquito de aceite de oliva. Vamos a saltar esto solamente porque después todo esto va a ir al horno. ¿Ya? Recordamos que estos son chorizos y prietas veganas de nuestros amigos de... Delicias del Río. Delicias del Río. Que se cortaron súper bien, güey. Una buena alternativa para la gente. Viste que tú eres vegano, no quieres comer carne, igual puedes comer una chorrizana saludable. Y lo bueno es que estos productos vienen cocidos. ¿Vienen cocidos? Sí, entonces es solo un salteado. Ya, solo saltearlo. No me salió a mi color. Mira, uno podría pensar que porque son veganos no tienen mucho olorcito igual. Para cambiar por el color. Vamos a dejar ahí. ¿Y le vamos a poner qué más? El seitan. ¿Enseitan? Este es el seitan, ¿qué es lo que dijiste que era? Para que la gente que nos está viendo pueda saber. Bien, se realiza del gluten del trigo, o sea, de la parte proteica del trigo. Ya. Entonces por eso es rico en proteínas. Y reemplaza la carne. ¿Reemplaza la carne? Sí. Se ve como lámina de cecina. Sí. No me imagino cómo hacer una chorizala con huevo al agua. Ahí lo vamos a probar. ¡Uy, se me rancó uno! Ya. Ahí vamos a dejar en este horonito más nuestra preparación de carnes de ganas. Y bien, ya terminamos de, creo que era, cocinar nuestra carne vegana. Nosotros ya nos vamos con la carne que no es vegana, con las carnes premium que están aceptadas en el sector de la Isla Teja, para que ustedes vayan a visitarlas ahí en el boulevard, donde está el... ¿cómo se llama esta cosa? ¿Dónde la venden benzina, po' Juan? ¡Ay, la chela, la chela! La chela, la chela. Ahí mismo ahí tenéis la chela. Yo dije, hay una disco. Y los amigos de carnes premium atienden todos los días de la semana, así que... Y los días feriados y también los días sábado y amigos. Así que, ya, vamos con la carne. ¡Esto! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Me gustó! Ese ruido que hizo esa carnesita. Y se comenzó a ser muy rica. Esta es una posta rosada. De animal chiquitito. Libre, libre, libre. Libre de... ¿De cómo se llama? De estrés. De estrés. Relajado, igual que todos los otros canales. Sin estrés. Sin estrés. Este es como nuestro amigo Roger. Súper relajado. Libre de estrés. Esta carne está, amigo. Ya. Vicky, ¿sal? ¿Ah? ¿Sal? Echémosle un poquito de sal. Toma. Siempre con sal de mar. La sal de mar, obviamente, mucho más saludable. Claro que le he hecho más afuera, acá adentro. Es parte de estar en vivo aquí, ¿no? Esta es la cocina en vivo. Así que... Tiene idea que esto quede saludable y quede muy rico para que todos los amigos lo puedan hacer. Y ya se han dado cuenta, solamente vegetales y buscar productos saludables, ¿no es cierto? Para que la gente pueda comer rico. ¿Qué le echamos ahora? O esperamos que... Que se salga un poquito más para agregar los chorizos de Traskintú. Traskintú. Ya. Oye, Traskintú le mandamos saludos a los amigos, a los cuales tienen sus productos en diferentes lugares de... Bueno, cuando comenzamos a buscar los productos, ellos nos contaron. Están en el Tejamárquez, ¿no es cierto? Tienen choricillos, prieta, una sala laboral. Y además, lo más importante de todo es que es un emprendimiento local, valdiviano. Y por eso es que tenemos que aportar siempre a nuestra gente que tiene productos saludables y que son emprendedores que han esforzado mucho para poder mantenerlos vivos durante todo este tiempo. Así que un cariñoso saludo a todos los emprendedores. Y si hay alguno que está viendo este programa y quiere participar en nuestros programas de sabor y salud con Vigipati y tienen alguna receta rica y saludable, bienvenidos, se comunican con nosotros, ¿no es cierto, Pati? Sí, pues, lo esperamos, lo esperamos. Ya, esta posta rosada está, pero de thriller. Vamos a agregarle ahora... Los chorizos. ¿Chorizos? De Traskintú. Traskintú. Lleva la prendilla. Ah, odio, odio. Voy a sacar este pedazo que se saltó cuando escapando. Y aquí los vamos a dejar entonces que se cuezan, porque ya en un ratito más vamos a estar montando nuestras dos chorizanas. Una alternativa vegana y la otra para la gente que le gusta comer carnicita. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a hacer los huevitos que son fritos, pero al agua. Así que vamos a colocar esto acá y vamos a ver, vamos a colocar el huevo a ver cómo resulta. No se queda listo, lo voy a echar así nomás. Con mucho cuidadito para que no se rompa. Y ahí se va a empezar a cocinar de poquito con el agua caliente. ¡Gracias! ¡Gracias! Chorrillana, oye, pero un proceso maravilloso de poder ver cómo puedes comer saludablemente y de forma rica. Así que si alguna vez has dicho, no, no voy a comer la chorrillana y voy a estar otro día con más calorías, no, mira, esta es una alternativa muy buena. Muy saludable, así que hicimos las dos versiones, la carnívora y la vegana y realmente ustedes ya vieron todo el proceso. O sea, las papas, no las freímos, sino que las horneamos y la carne, todo el proceso de las verduras y todo se hizo con aceite de oliva y un aceite súper saludable. Y además el huevo, que también lo vimos, se frió al agua. El huevo, Paty lo pescó, lo quebró, lo echó dentro de la olla, se sumergió este huevo y finalmente salió este resultado. Y está calientito, papi. Así que estamos listos para probar. Aquí está su tenedor, se lo entrego, la aguanté que entregó la oficina y nos vamos a probar esta chorrizana. Queremos agradecer a Green Style, que nos entregó esas ricas papas, también a Carnes Premium y en el sector del Boulevard de la Isla Teja. ¿Quién más nos ha acompañado? A Skin Tune de cecinas artesanales y a Delicias del Río Camisería Vegana. ¡Qué bien! Muchas gracias por ser parte de esta preparación que es saludable aquí en Sabor y Salud con Vicky y Paty. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Vamos a comer agua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!